¡Obra de la izquierda! ¡Libre! ¡Aplica derecha! 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 ¿Qué pasa aquí? Mi mano... ...mide la fuerza del ADN de mi hijo... ...combinada con... ...reconstrucción de Nanomets... ...ahora puedo compartir la esencia de las cosas... ...tengo que pedirle... ...que levante las manos, señor... ...lento, lento... ...acaso realmente cree... ...que soy diferente a usted... ...hahaha... ¡Aplica derecha! ¡Aplica derecha! Gracias por ver el video.